Durante el 2020, la producción de papa en México alcanzará los 1.8 millones de toneladas, 100.000 toneladas más en comparación con la producción finalmente lograda en el 2019. El presidente de la Confederación Nacional de Productores de Papa dijo que la producción del tubérculo que se obtendrá este año en la República Mexicana es suficiente para que México siga siendo autosuficiente en la producción de este importante producto alimenticio. Indicó que afortunadamente en México se produce papa fresca durante todo el año, gracias a los diferentes climas y microregiones que hay en todo el país, lo que permite siempre ofrecer a la población un producto fresco y de alta calidad que le ayude a complementar sus necesidades básicas en su alimentación. El máximo directivo de la CONPAPA explicó que el incremento en la producción de 100.000 toneladas que se logrará este año es gracias al uso de mejores tecnologías y los mayores cuidados que se tienen para la producción del tubérculo en las diferentes zonas del país, donde sin lugar a dudas, Sinaloa ocupa un lugar vanguardista. Gracias. 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 Gracias.